Bueno, primero que nada, enhorabuena por la victoria. ¿Qué resumen harías del partido? Bueno, pues que hemos salido a por él, ¿no? Desde el inicio hemos ido por delante, hemos sabido controlar el tiempo del partido y aunque dos veces se han acercado ellos con algún parcial, hemos sabido pues controlar, estar calmados y al final llevarnos la victoria que era muy importante para nosotros. Además de la victoria, tenéis el básquet a veras. ¿Qué nos dices de ello? Bueno, nos va muy bien. La semana que viene vamos al campo de Manresa. Será un partido complicadísimo porque ellos en casa tienen que ganar algún partido, pero lo vamos a luchar para intentar alcanzar a Fuenlabrada y teniendo a la veras a favor, pues adelantarles. ¿Y el partido contra el Manresa? ¿Tenéis que viajar hasta allí? ¿Cómo lo afrontáis ahora con una victoria y ya solo un partido del Fuenlabrada? Bueno, ellos vienen de perder el campo de Badalodit. Seguro que estarán muy, muy concentrados para conseguir la victoria porque les va mucho, tienen mucho en juego más que nosotros porque ahora pues ya estamos a un partido pero no deja de ser una final para nosotros para poder alejarnos de esta situación, de esta zona baja de la categoría y intentar pues mirar para arriba Fuenlabrada que estaba solo un partido. ¿Cómo te sientes jugando con tu ex equipo? Bueno, era un partido más. La verdad es que no le doy muchas vueltas a eso. Tenía muchas ganas de ganar, eso sí, porque era muy importante para nosotros, pero nada más. ¿Dónde crees que ha estado el fallo clave en vuestra derrota? Todo el partido, todo el partido. No estamos acostumbrados para jugar contra el equipo como estudiantes ahora y bueno, no tenemos ninguna idea para jugar este partido nosotros y no tengo más palabras. En el tercer tiempo, por lo menos si que habéis ajustado el marcador, ¿en qué crees que ha sido la clave para que el estudiante sacase tanta distancia? Intentamos para remontar el partido, pero en la última cuarta, en la última perioda, bajamos nuestra cabeza, nuestros brazos y todo. Ellos juegan muy bien en defensa, por supuesto, y ellos me hacen este partido para ganar. ¿Y cómo afrontáis el próximo partido en casa contra el Juventud? Hay que jugar más duro, con más alma, con más corazón. Es un final para nosotros y necesitamos nuestro apoyo ahí en Fernando Martín e intentamos ganar este partido. Bueno, muchas gracias por esta enhorabuena. La verdad que necesitábamos conseguir una victoria, sobre todo en casa, después de una semana difícil como fue la anterior, con esa derrota en Murcia, después de tener el partido prácticamente controlado y ganado. Pero bueno, pudimos reponernos, trabajar e intentamos revertir esos errores que habíamos cometido. Hoy teníamos también una renta importante y se nos ha igualado el marcador. Pero a pesar de eso, bueno, pudimos seguir metidos en partido, seguimos defendiendo y luego pudimos tomar esa ventaja que nos llevó a los minutos finales tener una renta importante y poder cerrarlo más tranquilos. Hablabas de la derrota de la anterior jornada, ya eran dos consecutivas. En esta os ponéis a un partido, a una victoria del Fuenlabrada. ¿Cómo os sentís ganando al rival? Uno que siempre que gana es bueno y sobre todo en la situación que estamos. Nosotros intentamos ir partido a partido, no queremos mirar alrededor. Nosotros queremos estar focalizados y estamos focalizados en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en el rendimiento que hacemos cada partido y sobre todo no cometer los errores que nos llevaron precisamente a la derrota en Murcia, por ejemplo. La del caja laboral juega contra un rival realmente por momentos muy superior, pero tuvimos el partido también en nuestra mano y estuvimos a punto de ganarlo. Pero lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es jugar cada partido, focalizarnos en cada partido, en el trabajo que tenemos que hacer. Y bueno, ya la clasificación cuando llegue su momento o al final nos marcará a ver en la posición que estemos, pero sobre todo miramos para adentro. Bueno, desde tu llegada el estudiante se ha empezado a salir de la zona del descenso. Bueno, yo he llegado con mucha ilusión, con muchas ganas. Conozco la liga, me conocen y mis compañeros también me conocían. Si bien el equipo llevaba una renta de victorias muy baja, pero la dinámica del equipo a partir de 2014 había sido buena y con mi llegada creo que es una inyección de ánimo y sobre todo refrescar esas cabezas que por ahí, por la situación que estaban pasando mis compañeros, era un poco difícil. Pero bueno, a partir de eso pudimos jugar mejor, controlar mejor los partidos, competir en casi todos y de esa forma tenemos ahora cuatro victorias a partir de mi llegada y eso realmente me pone muy feliz. ¿Y cómo afrontáis el próximo partido en Manresa? Final, final, como el de hoy y como todos los que quedan. Partido con un rival que ayer ha perdido con Valladolid, con el golista y seguramente tendrá la misma urgencia que nosotros de ganar y sobre todo porque Juan en casa. Nosotros no podemos dejar escapar esta oportunidad, vamos a trabajar bien esta semana y debemos sobre todo hacer una buena salida en Manresa para hacer un buen partido y traer esa victoria para Madrid. Un mal partido, jugamos muy, muy blando y los estudiantes jugaron muy bien en la defensa. ¿Dónde crees que ha estado el fallo en vuestro equipo para esa derrota tan contundente? El físico, no jugamos físico y el primer cuarto y el segundo cuarto fue malísimo para nosotros. El próximo partido es contra el Juventud en casa, ¿cómo lo afrontáis? He trabajado esta semana, una semana larga, no jugamos hasta domingo y he trabajado duro. ¿Qué os ha dicho el entrenador Casimiro ahora en el vestuario? Muchas cosas, yo no puedo hablar de eso. Muy bien, vale, muchas gracias.